Música Estamos de regreso en la presencia estelar de Germán Ortega Masca Brother Masca Brother menor porque es 4 años menor que su hermano 4 años menor que su hermano Oye entonces se viene tu carnal Freddy a México Se dio feo O sea viaja de pueblo a México Si porque yo de que cabrón Yo como saber eso Yo pensé que ibas a decir Se viene tu papá O sea viaja de pueblo a México Tu hermano y luego Cuando llegas tu Cuando se va el A este Se viene a México a la ciudad de México Pues deja el grupo Venganza marinera Y yo ya había crecido Y ya le bailaba Y pues Y como yo me aprendía todo Yo atrás de ellos Me ponía yo a ensayar Y los diálogos De mi hermano Y del otro Y del otro Y me dice Si pegaba el grupo Estaba bien Este Lo solicitaban mucho El grupo Y entonces digo Oye yo quiero hacer El personaje de Freddy Entonces Este Quien se quedó a cargo Al mando Me hace como que una audición En un parque Y me dicen Tú no eres para comediante Delante de todos Neta lloré De veras Dice no Tú nos vas a apoyar Y le habló a Freddy Freddy siendo todavía Pues como Titular Del grupo Le dice No Le vas a dar una chance A mi hermano Y de ahí pues Era yo Creo que soy muy simpático ¿No? Es extraordinario Creo que soy Bendecido Por la simpatía Que necesita Alguna gente Nunca sabes A quién estás Haciendo reír Nunca Si te contara Las veces Que me han llegado A decir Señoras Una vez llegaron Al Get Back Unos Unos chavos Con su mamá A darle las gracias A Freddy y a mi Gracias 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 Y ya sabes No Chido No Es que Mi mamá Nuestra mamá Está desahuciada Y no quería salir De la casa Para nada Y la convencimos Y le dijimos Oye ¿Por qué no vamos a ver A Freddy Germán Ortega? Así nos llamábamos Freddy Germán Ortega Y se ha reído Como nunca Lloró De la risa Gracias Y que nos la llevan En su silla de ruedas Nos dio la bendición Qué hermoso Eso es Dices cuando dices ¿Cómo regresarle a la gente? Todo lo que la gente me da Y no sabes lo que haces Trabajando No fallando Estando al pie del cañón El primer Corrígeme El primer éxito Que tienen Ustedes Freddy Y tú Germán Es la jitomata Y la perejila ¿Puede ser? Sí Sí Y nació en Miami Y es muy Simpático Porque Hicimos casting Regaleme la historia De perejila Hicimos casting Para Miami Y de ahí viene Yaluz Ernesto Cano Ok Hicimos casting Todo el mundo llegó Los comediantes de esa época Y nosotros no llevábamos nada Otros llevaban Betas VHS Curriculums Todo Y nos dicen ¿Ustedes qué han hecho Importante? Y dijimos Nada Por eso estamos acá Porque queremos hacer Algo importante Ok ¿Cómo se llaman? Ah van a subir A la habitación Tal Y dijo Ah ya de plano Porque el casting Fue en un hotel Claro Y subimos E hicimos casting Bueno El güey Que estaba Como de director De cámaras Lo deshicimos Lo nalgueamos Joteamos Era el productor ¿Quién era? ¿Cuál es el nombre? Osorio Ajá Efraín Osorio Al cual le agradecemos mucho Total Que nos llaman Y de pronto nos llaman Ya están sus boletos Para Miami Y tal Espírate güey Eran las cartillas En esa época Las cartillas No teníamos ni cartilla Freddy y yo Pero pues como ya éramos Famosones en Puebla Y ya no se había ido A ver un Alto mando militar Yo les voy a ayudar A darles un permiso Para que se vayan A Miami Luego llegamos A la aduana No dejaban A Freddy ¿Por qué? No sé Nada más no Y a mí me dieron O sea me humilló El ¿Cómo le llaman? El cónsul El cónsul me humilló Dice ¿Qué eres tú? Soy comediante ¿Y a qué vas? Digo Ah voy de invitado Porque no había visas de trabajo Y voy de invitado A un programa Ah es comediante Chistoso Cuéntame un chiste Y yo Pues va Y le cuento un chiste Y se queda así Así Si no me hizo reír Cuéntame otro Así Y le digo Ay tenías que era un gringo Un mexicano Y un español ¿Qué es de c****** Risa el güey? Dice Ya está Ahí está Ya vete Y veo a Freddy Y me asomó Y veo a Freddy Discutiendo No le daban su visa No lo dejaban No lo dejaban O sea no le querían dar la visa Y entonces voy y me meto Digo Oiga pero si ya me la acaban de dar a mí Sálgase de la línea O lo quito la visa Ahorita mismo Y me agarra un policía No, no, no Bueno ya Llegamos a Miami Y nos dan los personajes Hany y Darling Y ya Y en el show en Puebla Teníamos a dos Todas ellas Que se llamaban Jitomate y perejila Pero no eran ni cocineras Ni nada Pero no eran chicos gays Si, si Que nos encontrábamos Y decíamos Ya no soy Mariquitas y calzones Te los quitas Y te los pones No me digas eso Y me quitaba la peluca Y me ponía bigote Y ahora soy c****** Hijos No Y el otro Y ya Porque nos fueron También a ver Al Miao Los productores El Miao Es un bar Catedral era La catedral de la comedia En Avenida de la Paz Y de la comedia política Sobre todo Y pisaron Y lo pisaron los Los grandes Los grandes Era un lugar Sí, muy pequeño Pero estaba ahí El caballo Rojas Héctor Suárez Alejandro Suárez El caballo Luis Ernesto Cano Luis Ernesto Cano Este Y entonces Antes del casting Nos fueron a ver Fueron a ver El show Y lo digo Con todo Mi cariño Hacia Luis Ernesto Cano Porque nosotros Trabajábamos Le abriamos a Cano Y nos regresábamos A Puebla Hechos de la ch****** Para trabajar En el bar De Puebla O sea Era doblete Y entonces Cuando ya nos vamos Y iban bajando Los productores Y no se van a quedar A ver el show Estelar Dicen No, ya vimos Lo que queríamos ver Desde ahí Ya estaba O sea Ustedes O sea Desde ahí Ya estaba Como que Y luego Fuimos a la audición Ok Oye ¿Y en qué momento Se unen Cano Y los Ortega? En un momento De crisis De Freddy Germán Ortega Fuimos muy exitosos En Puebla Pero de pronto Se nos ¿Cómo se Se te va De las manos? El éxito Te rebasa ¿Te volaste? ¿Se te subió? No, descuidamos No, no me volé Porque Freddy Y Germán Jamás hemos sido Despectivos Jamás hemos sido Malagradecidos Al éxito Se nos fue De las manos Punto Ok Y entonces Estábamos Pero siempre Hemos sido movidos Y dijimos Freddy y yo Un día ¿Qué hacemos? Freddy conocía Cano Por cachún Cachún Rarrá Y le dice Pues Cano Le hablamos a Cano Lo invitamos A la casa Donde vivíamos Ya con mi mamá Y le dijimos Oye güey Mira nosotros Tenemos un programa Aquí en Puebla Le pusimos programas Dicen No m**** Qué buenos son Que la ch*** Y dijimos ¿Por qué no hacemos Un show Juntos? Tú tienes tu show Nosotros el nuestro ¿Por qué no nos combinamos? 31 de diciembre Éxito total En Puebla Freddy y Germán Eran Cano Freddy y Germán ¿Cuántos años Trabajamos juntos? Hijo No sé Pero se hayan separado Antes de su muerte Venimos Y Freddy empieza ¿Qué tal amiga? Bienvenidas a Cocinando Corajito Vájate la perejila Y yo estaba En maquillaje A un ladito Y le voy a llamar A mi ayudante Y no sé qué Y me pongo la peluca Que ya me habían pues O sea designado Y digo No, no me gusta Dice Perejila Y yo ¿Qué pasó? Hasta que encontré La peluca china